La historia de Benito llegó al corazón de cientos de mexicanos, pues luego de vivir varios meses aislado en el parque central de Ciudad Juárez, hoy ya tiene familia en African Safari. A pesar de que la jirafa ha encontrado un lugar entre la manada y ha establecido una conexión especial con una jirafa hembra, que ya es considerada como su novia, su relación con otra especie ha generado una gran aceptación entre los usuarios en redes sociales, y es que Benito ya tiene quien podría ser su mejor amigo. Se trata de un dromedario. Desde su llegada al parque de vida silvestre, Benito ha mostrado una excelente convivencia con otras especies de animales y ha logrado una muy buena integración a su manada, por lo que el parque compartió fotos de los primeros días de la jirafa en su nuevo hogar, destacando su exploración de nuevos horizontes y su capacidad de hacer nuevos amigos. En ellas se ve al animal con su nueva manada y comiendo un refrescante pastel. En sus publicaciones, African Safari se ha encargado de mantener informados a los cibernautas sobre el estado de salud y la nueva vida de Benito.